¡Hola a todos! Bienvenidos aquí a Utah TV. Y hoy voy a ayudarte a mejorar vuestra conversación. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Estoy aquí, Carlos. Y hoy vamos a ver algo bastante diferente. Tenemos el problema siempre que todo el mundo nos dice, ¿no? De, ay, me cuesta mucho hablar, me cuesta pensar en inglés porque tengo que traducir y luego me trabo y les entiendo o sé escribir pero luego no sé hablar. Tenemos el problema, ¿no? Que sabemos la gramática, sabemos las reglas del inglés, pero luego nos cuesta plasmarlas en la conversación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues bueno, os voy a explicar uno de varios que tenemos, uno de estos ejercicios estrella para mejorar esto, ¿no? Para conseguir fluidez, agilidad y sobre todo llegar a dominar el idioma automáticamente sin tener que pensar a traducir que si ahora viene el sujeto, el predicado, todas esas cosillas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hacer una cosilla, un ejercicio muy, muy sencillo. Vamos a coger una frase, fijaos que sencillo es, una frase, sea afirmativa, negativa o interrogativa y la vamos a pasar por otras dos posibilidades. Si es afirmativa, la haremos negativa o interrogativa. Si es negativa, interrogativa o afirmativa. Y si es interrogativa, afirmativa o negativa. Is it right? A ver, ¿esto qué parece? Y dices, uy, qué sencillo es esto de la tontería. Pues es un súper buen ejercicio, es como gimnasia, gimnasia mental, ¿no? Que es lo que nos hace falta para controlar el inglés. Así que vais a ver y sobre todo conseguirlo con agilidad, fluidez y es lo que realmente hay que conseguir, ¿no? Dominarlo con soltura porque luego es lo que hace falta. ¿Sabes? Ayer vi a Miguel. ¿Viste a Miguel? No, no viste a Miguel. Son cosas que se estábrando en el día en una conversación, ¿no? Se le cae a dos por tres. Así que we have to master it. Tenemos que controlarlo y llevarlo a tope. If you want to speak, perfect. ¿Ok? So, let's see. Vamos a ver. For example, I'm going to start with an easy sentence. Voy a empezar con una frase muy sencilla y luego haremos una de cada nivel un poquito más complicada. ¿Ok? So, the first one, muy sencilla. For example, si digo, ella es profesora. ¿Qué sería en inglés? She is a teacher. She is a teacher. Si lo contraemos, she is a teacher. So, if I say now, for example, now quiero que la hagamos negativa. So, negativa sería, she's a teacher, afirmativa. She's not a teacher. Dicho rápido, she's not a, nada, nada, con el punto este de la T comuna R que tenemos, tetra clave. She's not a teacher. Que no sea, she's not a teacher. No, she's not a teacher. Aparte de la pronunciación y de linking, tenemos también conseguir hablar con soltura, ¿no? So, she's not a teacher. Así sería negativa. She's not a teacher. Simplemente ponemos el not en medio y ya está. ¿Y cómo sería? Pregunta. Interrogative. So, she's not a teacher. She's a teacher. Pregunta. Acordaos de esto. Las primeras clases y los que seáis principiantes. Súper importante, las preguntas en inglés. ¿Qué ocurren? Cambiamos el sujeto por el verbo auxiliar. So, en este caso el verbo que es el verbo to be. She's not a teacher. She is a teacher. Perdón, en el afirmativo. She is a teacher. Para hacer pregunta, cambiamos. Is she a teacher? Así sería. Sencillo. En español podemos decir, ¿ella es profesora? O, ¿es ella profesora? Both are right. Las dos son válidas. Pero en inglés, no. En inglés uno nos vale de esa forma. Is she a teacher? So, ya tenemos. She's a teacher. She's not a teacher. Is she a teacher? Importante en la pregunta, la entonación. Hey, is she a teacher? Con nuestro otro truco. Hey, yes, no. Que lo habéis visto en cientos de vídeos. So, is she a teacher? Eso sería. Siguiente pregunta, por ejemplo. Siguiente ejemplo, quería decir. Es una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Vive María en España? Look. Sería, does María live in Spain? Cuidado, no digáis ni live ni Spain, no. Live in Spain. Does María live in Spain? Ahí tenemos la pregunta. En tercera persona del presente simple que tenemos la peculiaridad de que no es do, es does. So, does María live in Spain? ¿Cómo sería el afirmativo? María vive en España. Easy, right? María live in Spain. Hey, wait a second. Mistake, error. María live in Spain. Is that right? No. María lives. Tenemos la marca de la tercera persona. María lives in Spain. Remember. Acordar, la tercera persona con la S al final, siempre. Lo único. I live, you live, he lives. Or she lives. So, María lives in Spain. Negative. Negativa. ¿Cómo sería? María doesn't live in Spain. Eso es lo que tenemos que controlar para conseguir agilidad. Fijaos esto del presente simple que siempre nos liamos un montón. He doesn't live. He doesn't live. He don't live. No. Es una regla súper sencilla. El does aparece en negativas e interrogativas y cuando no, el verbo con la S. Si aparece el does, el verbo en infinitivo normal sin la S. Es una regla súper sencilla, pero al hablar rápido, pues nos cuesta mucho. Y es imposible pensarlo. No puedes decir, ay, pregunta con el das. No, no puedes. Tienes que lanzarlo automáticamente. So, does María live in Spain? María lives in Spain. María doesn't live in Spain. Tenemos que conseguir eso. ¿Ok? Luego trabajaremos un poco más sobre eso. So, third example. Tercer ejemplo. Si digo, no los vi ayer. I didn't, que no sea I didn't, I didn't see them yesterday. I didn't see them yesterday. I didn't see them yesterday. Esa es negativa. So, affirmative. Afirmativa. I saw. I saw them yesterday. I saw them yesterday. Pasado, irregular, del verbo see, saw. Que no sea saw. I saw them yesterday. Wow. I didn't see them yesterday, but I saw them, pero los vi the day before yesterday. Fijaos cómo se llama esta pregunta, esta frase. No los vi ayer, pero los vi anteayer. I didn't see them yesterday. I saw them the day before yesterday. Cuesta, cuesta hacerlo un poquillo, pero para eso no podemos pensar en ese tan pequeño espacio de tiempo si ahora viene el sujeto. No se puede pensar ni analizar en ese momento. Tiene que ser automático. So, I didn't see them yesterday. I saw them yesterday. Question. ¿Los viste ayer? ¿Cómo sería? Did you see them yesterday? Eso es, did you see them yesterday? Yeah, I saw them yesterday, but I didn't see them on Tuesday, for example. Así sería, ¿ok? So, otro ejemplo. ¿Cómo sería? Debería haberte lo dicho. Debería haberte lo dicho. Este es más complicado. I should have told you. I should have told you. Contraído. I should have told you. I should have told you. Debería haberte lo dicho. ¿Cómo sería, por tanto, en negativo? I'm sorry. No debería haberte lo dicho. I shouldn't have told you. I shouldn't have told you. I should, negativo, shouldn't. No debería haberte lo dicho. ¿Debería haberte lo dicho? ¿Cómo sería eso? En pregunta, ¿debería haberte lo dicho? ¿Should I have told you? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Should I have told you? I'm sorry, I shouldn't have told you. I should have told you. Eso es lo que tienes que hacer. I should have told you. I shouldn't have told you. ¿Should I have told you? Afirmativa, negativa, interrogativa. Es lo que tenemos que controlar para que nuestro cerebro funcione en inglés prácticamente. Y vamos con el quinto ejemplo antes de empezar con unos pequeños ejercicios de práctica que os haré también, ¿ok? So, ¿cómo sería? ¿Vendrías si pudieras? Would you come if you could? Vale, ahí tenemos la interrogativa. ¿Cómo sería en afirmativo? Si pudieras, vendrías. Vendrías si pudieras, mejor. You would come if you could. You would come if you could. Así sería. Eso sería en afirmativo. Y en negativo, no vendrías si pudieras. O no vendrías aunque pudieras. También podemos decirlo así. No vendrías. You wouldn't come even if you could. You wouldn't come even if you could. Así sería. You wouldn't come even if you could. Afirmativo. You would come if you could. Pregunta. Would you come if you could? Así sería. Esos son los tres formatos que tenemos que controlar a perfección, sea cual sea la frase. Y es lo que hacemos en nuestras frases, en nuestro curso de You Talk TV Plus, o nuestros métodos, nuestros libros, que siempre cuando trabajamos con frases, una de las claves es, pues, la frase es conseguir hacer variaciones. Hacemos variaciones y de esa forma, pues, es como conseguir hacer ginase verbal y que nuestra verbal no mental. Y que nuestra mente se acostumbre a todas las variaciones y giros que tiene el inglés. Que, bueno, en este caso, estamos trabajando sobre esas tres modalidades, pero nos dan toda, toda la flexibilidad y dinamismo necesarios para, casi ya para, bueno, para, muy, muy importantes para una conversación, ¿no? Así que, vamos a ver ahora. It's your turn. Vuestro turno, ¿ok? So, I'm going to give you a sentence. Y os voy a dejar un tiempo para pensar y ver cómo haríais en, pues, los otros formatos. Si digo afirmativo, negativo, interrogativo, y así. ¿Ok? And so on. Ok, for example. Si digo, I don't like football. No me gusta el fútbol. Afirmativo. Is it right? I like football. I like football. ¿Pero cómo sería en pregunta? Question. ¿Cómo sería? So, yes. Do you like football? I don't like football. I like football. Do you like football? For example. Si digo, ayer estuve trabajando todo. I was working all day yesterday. I was working all day yesterday. Pregunta. ¿Estuviste trabajando ahí todo el día? ¿Cómo sería? Sí, fíjate. Was you? No. No. Aquí tenemos trucos. Were you working all day yesterday? Were you working all day yesterday? Así sería. Eso es. ¿Y negativa? ¿Cómo sería? Think about it. Yeah. You got it? Yeah. So, sería. I wasn't working all day yesterday. Eso sería. And for example, si dijera, si tuviera dinero, me compraría un coche. Está difícil. If I had money, I would buy a car. ¿Cómo sería? Pregunta. What is that? I'm going to give you five seconds. Five. Four. Three. Two. One. Time. So, si tuviera dinero, me compraría un coche. Pregunta. ¿Me compraría un coche si tuviera dinero? ¿Cómo sería eso? Wow, esto es complicado preguntarse sobre lo mismo. Pues sería. Would I? Parece chino, ¿verdad? Would I buy a car if I had money? Would I buy a car if I had money? Nah, ¿no me compraría un coche si tuviera dinero? ¿Cómo sería? No me compraría un coche si tuviera dinero. I wouldn't buy a car if I had money. I wouldn't buy a car if I had money. Estas cosas se usan mucho en conversación. You know, I saw a movie yesterday. Really? Did you see a movie yesterday? Did you see the new movie? No, I didn't see the new movie. I saw another one. Se usa totalmente. Se usa en todo momento. Really? You know, yesterday I saw Maria. Are you telling me you saw Maria? Yeah, yeah. I saw Maria. Where do you see her? ¿Dónde la viste? Yeah. Oh, when did you see her yesterday? No, well, I didn't see her yesterday. I saw her. I saw her this morning, for example. ¿Ok? Me estoy inventando el diálogo, pero sobre todo que veáis que es totalmente necesario, importantísimo, manejar esto con agilidad y fluidez. Y esta es la forma que conseguimos, pues, que nuestro cerebro consiga esa agilidad, que luego tenemos el problema de que no consigo hablar bien en inglés, me trabo, tengo que traducir lo que digo, me da vergüenza, me da pánico o me quedo bloqueado, que es lo que decimos siempre, ¿no? Pues de esta forma es como lo conseguimos, ¿ok? Y esta es la forma que trabajamos, lo que decimos en nuestro método YouTalk, lo podéis encontrar en nuestros métodos, en nuestras frases sobre todo, y sobre todo en nuestro curso de YouTalk TV Plus, en youtalkonline.com. Ok, luego os hablaré de ello. No worries. Voy a ver algún ejemplo más, alguna cosilla más. Nunca he estado en América. I have never been to America. I've never been to America. I've never. Aunque sea con el never, no es negativo así, pero ya le da el carácter negativo. I have never been to America. ¿Cómo sería? ¿Has estado alguna vez en América? ¿Has estado alguna vez en América? ¿Cómo sería eso? Think about it. This is quite hard. This is a little bit tricky. Un poquillo liosa. Tricky con truco. Have you ever... Ahí cambiamos el never, pero el ever. Alguna vez. Have you ever been to America? Hey, have you ever been to America? Así sería. Y afirmativa. I've been to America twice, for example. I've been to America. He estado en América. I've been to America twice, ¿ok? So, well, esto era un poquillo para practicar simplemente y ya, sobre todo, para que coges un dinamismo que lo podéis aplicar lo bueno a cualquier frase, a cualquiera. Me gusta esa bici. I like that bike. I don't like that bike. Do I like that bike? Or do you like that bike? Se puede hacer la pregunta en segunda persona. Si es complicado ahora sobre ti una pregunta, ¿ok? So, well, nada más. Simplemente espero que os haya gustado y os quería decir something very important. Si os gusta la forma de estos vídeos, si os gusta la forma de trabajar y queréis darle un empujón aún mayor a vuestro inglés y ya definitivo, pues tenéis a vuestro alcance el supercurso de YouTalkTV+. ¿Dónde lo podéis encontrar? En www.hablaringlés... No, hablar inglés no, perdón. www.youtalkonline.com ¿Qué vais a encontrar allí? Pues un supercurso con más de 450 vídeos dedicados a esto, a explicar nuestro método, a explicar cómo Fran y yo aprendimos y todo totalmente estructurado. De 0 a 100. Si eres principiante como se empezará ruso, no hay problema. Si eres ya avanzado y quieres mejorar tu pronunciación, no hay problema. Está hecho para ti. www.youtalkonline.com Y nada, simplemente ahí decirte que es lo que decimos, la forma que Fran y yo aprendimos, así que... Y nosotros éramos un desastre con el inglés. No valíamos para el inglés. Me decían que nos dedicáramos a otra cosa. Yo suspendía siempre los exámenes. Así que si te ves reflejado en eso, que posiblemente te pasará porque nos ha pasado a todos, simplemente te puedo decir que si nosotros pudimos, tú puedes. Así que ya sabes, dales de empujón al inglés con uTalk. Y en... He de una cosa a salvar inglés. Save your English. ¿Ok? So, well, thank you very much. And I'll see you here next time here on uTalk TV. Bye. ¡Gracias!